Hola mi gente, ¿qué tal? En esta ocasión vengo a enseñarles a cómo prohibir instalar programas en nuestro computador. Así como lo escuchan, prohibir instalar programas en nuestro computador o dicho de otra manera sería cómo impedir la instalación de ciertos programas que yo no quiero que se me instalen en mi equipo. Si en alguna circunstancia yo presto mi computador y ese usuario quiere instalar cierto programa pues esto impedirá de que ese programa sea instalado. Para hacerlo tenemos que tener uno, el nombre del programa, ya definido, ya muy claro, tenemos que tener el nombre original del programa. Yo tengo acá como ejemplo, vamos a hacerlo por ejemplo con este y vamos a hacerlo con otro. Lo que tenemos que hacer es darle a la tecla de inicio en nuestro teclado más R o abrir el comando ejecutar. En ese comando ejecutar tenemos que escribir gpedit.msc y le damos un enter. Una vez dado enter se nos va a abrir esta ventana. Bueno, a mí me sale este problema acá de nombres, posiblemente a ustedes no les aparezca. Si les aparece simplemente le dan aceptar. Ok, vamos a correr esto un poco hacia la derecha. Vamos a darle clic donde dice plantillas administrativas. Vamos a darle clic donde dice sistema. Vamos a darle clic donde dice sistema. Solamente en la carpeta sistema. Y una vez le damos clic en la carpeta sistema nos aparecerá en la parte derecha un menú con unas carpetas y otras opciones. En esas opciones, en la parte de abajo vamos a buscar la que dice no ejecutar aplicaciones de Windows especificadas. Y aparece no configurados en su estado. Entonces vamos a darle clic derecho. Le vamos a dar clic en editar. Y una vez le demos en editar se nos va a cargar esta ventana. Vamos a darle clic donde dice habilitada. Y una vez le demos clic en habilitada dice lista de aplicaciones no permitidas. Entonces le vamos a dar en mostrar. Y aquí tenemos que escribir toda la lista de aplicaciones que nosotros queremos que nos instalen en nuestro computador. Para ello tendremos que posiblemente darle clic derecho al nombre del programa. Cambiar nombre. Copiamos ese nombre para no cometer errores. Abrimos nuestro gpd. Le damos doble clic acá. Y copiamos nuestro nombre. Y tenemos que agregarle adicional a eso un .exe porque son aplicaciones para Windows. Un .exe. Listo. Una vez acá le vamos a dar aceptar. Le vamos a dar aplicar. Aceptar. Ahora si yo intento ejecutar ese programa pues ya me va a mandar un problema. Miren que ahora me dice que tiene unas restricciones. Unas restricciones y me dice que esta operación ha sido cancelada debido a las restricciones especificadas para este equipo. Pónganse en contacto con el administrador del sistema. Listo. Entonces de esta manera fácil y rápida y sencilla yo puedo impedir que se instalen aplicaciones en mi equipo. Vamos a hacer la prueba con otro programa. Vamos a intentar abrir acá un programa. Vamos a ver. Vamos a ver con otro programa. Y hacemos el intento de bloquearlo. Vamos a intentar por ejemplo con este de Cisco. Le damos clic derecho. Cambiar nombre. Vamos a hacerlo con este más corto. Si tiene un nombre muy largo. Con este cambiar nombre. Clic derecho. Copiar. El nombre nos vamos. Abrimos nuestro GPD. O el editor de directivas. Buscamos no ejecutar aplicaciones de Windows especificadas. Clic derecho. Editar. Y le damos mostrar. Agregamos. Vea que. A otro espacio. Le damos clic. Derecho. Pegar. O control V. Pegar. Punto Excel. Siempre tenemos que agregarle un punto Excel. Le damos aceptar. Aplicar. Aceptar. Ahora si yo voy a intentar ejecutar mi programa. Me va a mandar el mismo mensaje. Me dice que no puedo ejecutar ese programa. Ahora. Como desbloqueo esos programas. Vamos otra vez al director. Al editor de directivas. Clic derecho. Editar. Para eliminar. Esos programas. Y que me los deje instalar. Me ubico acá. Dentro de este lado. Acá al lado izquierdo. En esta esquina. Le doy clic. Suprimir. Para eliminar todo. Le vamos a aceptar. Me dice que no se agregaron. Me entraba a la lista. Tengo que agregar algo. Yo para que me deje pasar. Voy a agregarle. Esto. Para que me deje pasar. Aceptar. Aplicar. Aceptar. Ahora. Si yo intento ejecutar mi programa. Que estaba intentando bloquear. Ya no me va a mandar ningún problema. Ahora si me lo va a dejar. Instalar normalito. Si. Ya ahí ya está. El proceso de instalación. Lo mismo. Si hacemos con el otro. Con el que estamos probando. Entonces ya. Me lo deja pasar. Sin ningún problema. Espero que. Les sea de gran. Ayuda a este video. Nos vemos en otra oportunidad. Que Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.